Por motivo del Día Mundial y Nacional de la Salud Mental, que se celebra siempre el 10 de octubre, el Servicio de Salud Mental del Hospital Madariaga está realizando la cuarta jornada de salud mental, que se va a realizar el jueves 13 de octubre, de 9 a 13 horas en el Zoom del Hospital Madariaga, que es el Salón de Usos Múltiples. ¿A quién está destinado este evento? Bueno, es una actividad que justamente la idea es de poder concientizar, sensibilizar y promocionar sobre los temas de la salud mental y también generar un lugar de encuentro para los trabajadores de la salud en general y los trabajadores que son especialistas, digamos, en salud mental. ¿Quiénes son los disertantes que van a participar? Bueno, en esta oportunidad van a disertar la doctora Beatriz Zelaya, que es médica psiquiatra, el licenciado Martín Barreto, que él es psicólogo. Ellos van a hablar de quién ayuda a los que, quiénes cuidan a los que ayudan. Digamos que serían como estrategias del autocuidado del personal que trabaja en la salud mental. Después va a hablar el licenciado en psicología, Juan Pablo Brites, que él trabaja en el servicio de salud mental del Hospital Materno Neonatal, y él va a hablar del trauma del nacimiento. Y de Buenos Aires viene la doctora Norma Deritos, que ella es médica psiquiatra y es la directora del Hospital Moyano. Y ella va a hablar de psicosis y urgencia. ¿Entonces es una convocatoria para la comunidad también? ¿Pueden participar? Sí, sí, es por eso, es un lugar, digamos, que esta actividad sirva para que sea el encuentro de los trabajadores de la salud mental y la comunidad en general. Muchas gracias.